El general de la plaza policial nordeste, Suardi Correa, se reunió el pasado jueves con la Federación de Motoconcho de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde les exhortó a los motoconchistas tomar algunas medidas para evitar muertes en caso de accidentes. Pero es importante que ustedes se preocupen por el cliente, para que de esa manera ustedes, al cliente ver la preocupación de ustedes brindarle una labor más eficiente, más eficaz a ellos, ellos tendrían más confianza y utilizarían más su servicio. Nosotros entendemos que muchos de ustedes carecen de cargos protectores, carecen de licencias, carecen de seguros, carecen de también de otro tipo de documentos que son necesarios para el cumplimiento de la ley 63-17, que constantemente nosotros, la IGC, lo que era la policía de América, vive exigiéndole. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.